¡Oh! 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 Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a alejar Con las camisetas pegadas al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate, salgamos a ganar Somos una fiesta grande, jugando fuera, jugando fuera del local ¡Oh! 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 Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a alejar Con las camisetas pegadas al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate, salgamos a ganar Que los rivales sientan, en esa barra, en esa barra van a tomar Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar En la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a alejar Con las camisetas pegadas al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aguante gol! ¡Campión! ¡Campión! ¡Campión!